Para mis adoradas gemelitas, Melissa y Vanessa Cenedor Muy bien señor, ya usted triunfó, hizo infeliz a una niña inocente Con su poder la deslumbró y desterró a su novio para siempre Era vencedor, cuanto ganó, quien le otorgará un premio por su hazaña Que bien cumplió con su misión, volvió a romperle a otra víctima el alma Usted que ante la sociedad es un hombre ejemplar y honesto ¿De dónde sacó esa moral que lo faculta a atropellar al pueblo? Ya nego la paternidad de alguien que crecerá sin verlos Otro inocente sin papá y otra niña que ve frustrar sus sueños Y usted campante seguirá si nadie lo molestará Por esto sigue intacta su dignidad, cual lobo con piel de cordero Ahora quien ayudará a esa niña que usted engañó Que sola por este mundo vagará Con su niño sin ninguna protección Que sola por este mundo vagará Con su niño sin ninguna protección Tatiana Vanessa, el orgullo de Juan Luis Sergui ¡Gracias! 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 ¡Gracias!